¡Me duele! ¡Ahora! Tengo un compadre llamado Carlos Vuelas El jugador, mi heredador y mi parandero El marito metiendo goles de alfileros Y cuando bailan las muchachas me hacen ruedos Compadre Carlos Vuelas, yo dejo mi canción Para donde ven la escuela, para venir a Nueva York Cuando se invita la cruz, se formará el puño La muchacha sola, mi intenso, ya la bailo ni yo Carlos Vuelas 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 ¡Me duele! ¡Rico! Tengo un compadre llamado Carlos Tornuelas Abogado, jugador, mi llegador, mi parrandero Con el jugador, metiendo boletas primero Cuando bailan las muchachas ya hacen vuelos Compadre Carlos Tornuelas, yo pico mi canción Llego de Venezuela, cuando mi amor bailó Cuando dirigí a la junta y formar al cuyo La viajación de mi gente, yo ahora bailo en su cueva Carlos Tornuelas, Carlos Tornuelas Carlos Tornuelas, Carlos Tornuelas Carlos Tornuelas, Carlos Tornuelas Con ustedes, con ¡Llego de Venezuela! ¡A gozar! ¡Llego de Venezuela! ¡Llego de Venezuela! ¡Llego de Venezuela! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.